La Agenda para la Igualdad de Género 2020 ya se ha presentado ante la sección de Igualdad de Oportunidades del Consejo Regional de la Mujer, un órgano de participación formado por representantes de administraciones públicas y diversos integrantes del diálogo social. La reunión ha sido presidida por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que ha destacado el trabajo de 19 entidades y asociaciones en la elaboración de este instrumento de referencia que abordará de forma conjunta actuaciones en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Es una agenda que apuesta de forma decidida por el empleo de la mujer, contiene un diagnóstico de la situación actual de la mujer en Castilla y León y además también hemos tomado en cuenta un cuestionario que hemos desarrollado con la colaboración de 19 entidades y asociaciones que nos han permitido a su vez detectar las fortalezas, las debilidades de las actuaciones que se vienen emprendiendo en materia de igualdad de oportunidades o de lucha contra la violencia de género. La agenda se ha elaborado teniendo en cuenta los requerimientos de la Unión Europea en materia de igualdad de género y contempla hasta 200 medidas en seis áreas de actuación, política institucional, empleo, medio rural, educación y juventud, salud y políticas sociales y violencia de género, un ámbito cuyas acciones se desarrollarán dentro del modelo integral objetivo violencia cero de la Junta. Prevención y sensibilización dirigida a todos los ámbitos de la sociedad, elaboración de un protocolo de detección y derivación de casos de violencia de género tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario, completar el trabajo en red que ya venimos desarrollando con los agentes implicados a través del sistema único de información, establecer también una red para la atención psicosocial a las víctimas de trata, el fomento de la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género. La agenda para la igualdad 2020 comenzará a partir de ahora un proceso de tramitación en el que la Junta de Castilla y León espera contar con la participación de todos aquellos ciudadanos y entidades que deseen contribuir a mejorar su contenido. Gracias. 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 Gracias.